¡Más de 11 muertes en Madrid, identificados por el foro penal! ¡Valiente! ¡Venezuela! ¡Valiente! ¡Venezuela valiente! Y esa valentía, esa valentía que nos viene de lo alto es de Dios, por eso Goy lo apuntaba muy bien. Aquí no se trata de que un cura venga a decirles que recen mucho, o de que pongan palabras bonitas o imágenes de Cristo sosteniendo el mapa de Venezuela. ¡No! Aquí se trata de hacer vida a la palabra. Y quiero que a la cuenta de tres hagamos el absoluto silencio, el más silencio posible que se haya escuchado en la plaza sola. A la cuenta de tres. ¡Uno! 11 asesinatos confirmados por el foro penal. A España, que tanto respeta a sus autoridades. Trasladen, les hago ese ejercicio. ¿Ustedes se imaginan ver a un policía nacional con la cara tapada que llegue a casa buscando? No, ¿verdad? Eso está sucediendo en Venezuela. ...de una religión y de una doctrina, esto es una gran batalla espiritual. Y la tenemos que librar todos, católicos, cristianos, judíos, budistas, con esa dimensión espiritual que está dentro de nosotros, que no lo digo yo, que lo dicen los especialistas. ¡Venezuela! ¡Valiente! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Valiente! ¡Venezuela! Y ahora, yo voy a hacer un signo y ustedes me van a acompañar con los ojos cerrados y el silencio. Por favor, el silencio es el grito de la humanidad que le da sentido al silencio de Dios. Yo no me pongo rodilla en tierra frente a un hombre que cree que por cinco minutos de poder... ...fuera Maduro. ...nos va a doblegar. Sobre mí pesan amenazas y por eso estoy aquí. Pero ellos nos han hecho un gran favor sacándonos del país, porque así el mundo conoce a un país ¡Valiente! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Valiente! Y dice aquí Isaías, en Isaías 10 lo puedes ver, no temas, porque yo el Señor, tu Dios, estoy a tu derecha. Mira que te mando a que seas valiente, a que te esfuerces. Porque yo el Señor, yo soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de... Levantemos las manos. Tu mano derecha, Señor, escucha a tu pueblo. Y te dice no temes, todos conmigo, no temas, no temas, estoy contigo, estoy contigo. No desmayes, no desmayes, porque yo soy tu Dios, porque yo soy tu Dios. Que se esfuerza, que te esfuerza, a todos, siempre te ayudaré y te sustentaré, y te sustentaré. Con la diestra, con la diestra de mi justicia, a todos, no temas, no temas, estoy contigo, estoy contigo. No, no desmayes, no desmayes, arriba esas manos, que yo soy tu Dios, que yo soy tu Dios. Hoy le decimos al mundo que sí, que este hombre ganó, por supuesto, como ellos están empeñados, ganó. Pero ganó el desprecio, ganó, pero ganó el ser el presidente más malo que haya tenido la historia de Venezuela. El pueblo perdió, es verdad, el pueblo perdió el miedo, y aquí estamos, ¿por qué? ¡Venezuela! ¡Venezuela! Puerta del Sol en Madrid. ¡Venezuela! ¡Valiente! ¡Valiente! ¡Más fuerte! ¡Venezuela! ¡Valiente! ¡Venezuela! Que Dios y la Santísima Virgen María nos ayuden a salir adelante. No temas. Hay un pasaje bíblico donde Jesús iba a... No temas. Esas son de maz niño como sí, la Santísima virgen. Hoy solo. Legislanisation de la Santísima Virgen María nos ayuden. ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Venezuela!